Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló Secó todas mis lágrimas, me dijo no iré atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré Decimos Jesús, Jesús tú eres mi mar, amén Esa mancha el mundo no da, por mucho tiempo la busqué, más no la hayé No lo en ti la encontré Desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló Secó todas mis lágrimas, me dijo no iré atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré Jesús tú eres mi mar, esa mancha el mundo no da, por mucho tiempo la busqué, más no la hayé Jesús yo solo en ti la encontré ¿Puede levantar su voz? Dígale Jesús tú eres mi mar, esa mancha el mundo no da, por mucho tiempo la busqué, más no la hayé Jesús tú eres mi mar, esa mancha el mundo no da, por mucho tiempo la busqué, más no la hayé Lo decimos una vez más Jesús tú eres mi mar, esa mancha el mundo no da, por mucho tiempo la busqué, más no la hayé Jesús tú eres mi mar, esa mancha el mundo no da, por mucho tiempo la busqué, más no la hayé Solo en ti la encontré Estamos listos para hacerle fiesta al Señor Vamos a hacerle fiesta al Señor Y perdone pero yo no, yo en una fiesta si me dicen que vamos a hacer fiesta, yo no me imagino una fiesta donde uno esté así al principio y hasta después uno diga ya entren con fiesta, para mí una fiesta es una fiesta desde que empieza, ¿verdad? Y si Él es su paz y usted puede testificar de lo bueno que ha sido el Señor, entonces no nos vamos a esperar hasta el final del culto para perder la compostura, para darle lo mejor, para danzar, alabar, ¿verdad? ¿Quién lo diría que yo danzaría en su casa, Señor? Y quién lo diría que yo abrazaría su gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Y qué me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Aleluya Aleluya Let's go Let's go Santo Señor Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Alleluya ¿Quién no diría que yo cantaría tu casa, Señor? Ven, lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y que me importa que me digan, aleluya, yo lo hago solo para ti. Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco, Dios, yo lo hago solo para ti. Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco, Dios, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y que me importa que me digan, aleluya, yo lo hago solo para ti. Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco, Dios, yo lo hago solo para ti. Si vamos a decir que vamos a perder la compostura, tenemos que perder la compostura. ¿Usted tiene alguna bandera por ahí que pueda levantar? Hermano, su pañuelo, la corbata, lo que tenga. Ahí estamos. Hermano, hermano, el trapo con el que limpió la silla donde se va a sentar. Pero puedes levantar bandera hoy. Cuando nosotros levantamos bandera, es señal de decir, aún estamos de pie. El enemigo no pudo conmigo, el enemigo no me pudo decotar. Yo sigo de pie y sigo testificando y hasta el día que el Señor regrese por mí, voy a seguir declarando que estoy de pie porque tengo un Dios que me da la victoria. Amén. ¿Pueden levantar bandera? Y ahí donde esté, hermano, si tiene espacio, salga de su lugar, danse. Si usted quiere avanzar en la esquina más recóndita, no importa, pero haga algo diferente para el Señor. Hoy hagamos algo diferente para Dios. ¿Le parece? Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago, voy a perder la compostura delante de ti. Y ahora sí, pierda la compostura. ¡Eso! ¡Bandera arriba! ¡Uno, dos, uno! Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura. Voy a poner la compostura. ¿A qué me importa si me digan, aleluya, yo lo hago solo para ti? ¡Bandera arriba! ¡Bandera arriba! ¡Bandera arriba! Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Y para Dios le alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mi boca llenará de risa Y entonces dirán las naciones Yo puedo decir usted Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová ¡Gózaré! Pues se ha llevado todo mi dolor Se ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues se ha llevado todo mi dolor ¿Qué podemos hacer juntos? Me gozaré, 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 me gozar cantaba como la vida así como la vida fluía en su presencia así como David cantaba así como David lanzaba así como David fluía yo cantaré yo danzaré en su presencia me gozaré y solo en ti me alegraré porque tú eres mi Dios y mi Rey yo cantaré yo danzaré en su presencia me gozaré y solo en ti ¡Lacemos! 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 Me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu mamá Pues te ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en tu mamá Pues te ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Las bolas del cordero ya se acercan Estamos a la vuelta de esta fiesta Un vestido de niño fino me presentaré Las bolas del cordero ya se acercan Estamos a la vuelta de esta fiesta Un vestido de niño fino me presentaré Sin mancha y sin arrugas serán mi vestimenta El amado de mi amado lanzaré Es la danza, es la danza de amor Es la danza que danzo con mi amado Es la danza, es la danza de amor Es la danza de los enamorados ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué significamos juntos! Perdido estaba en el olvido Perdido estaba en el olvido Todo lo desperdí Maldratado, necesitado, a punto de desvalle Puede levantar sus manos al cielo y declararlo Hoy vuelvo a cantar Me llamaste y cuando menos merecía Me abrazaste, me levantaste Y la fiesta comenzó Porque tú me rejuntarás Y tus promesas yo las tomaré Porque tú me rejuntarás Con tu espíritu me rejuntarás ¡A la fiesta! 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 ¿Puedes decir hoy vuelvo a casa? Hoy vuelvo a casa Me llamaste y cuando más me vuelvo al Señor Hoy vuelvo a casa Me llamaste y con tu amor y tu ternura Me abrazaste, me levantaste ¡A la fiesta! 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 ¡A la fiesta Ay, ¿dónde está? Levante. Su voz al Señor en adoración. No espere ningún cántico para empezar a adorar al Rey. Y si usted ha venido al altar a alzarle, quédese aquí para adorarle, para derramar su alma, su corazón, su espíritu. Tú eres divino, mi Rey poderoso. No espere ningún cántico para adorarle, quédese aquí para adorarle, quédese aquí para adorarle. No espere ningún cántico para adorarle, quédese aquí para adorarle, quédese aquí para adorarle, quédese aquí para adorarle. ¿Puedo decirle solo eso a Él? Pues tu nombre santo, santo Dios. Oh, pues tu nombre santo, santo Dios. Tus hijos te alaban, te adoran, Señor, como es tu nombre santo. Oh, pues tu nombre santo. Oh, pues tu nombre santo. No espere un cántico para adorarle, quédese aquí para adorarle, quédese aquí para adorarle. ¡Suscríbete al canal! 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 Dígale pues tu nombre Pues tu nombre es santo Santo Pues tu nombre es santo 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 Levante su voz al Señor, su cántico nuevo Esa abundancia de su corazón, esa adoración Que sale de un corazón agradecido para ti Admirable consejero No hay nadie por tu vida En mi corazón, tú estás en el trono No hay nadie por tu vida No hay quien se confiar Grandes tu misericordia Grandes tu misericordia Grandes tu misericordia Grandes tu amor Adiós 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 Gracias Dios, gracias Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es mi corazón. Libre, oh gran Redentor, fiel eres a tus promesas, a tu palabra. Fiel Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. 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 Gracias Dios.